¡Hola! ¿Cómo están gente linda, gente bonita? Bienvenidos a La Cara Detrás de la Marca. Hoy con una invitada muy especial. Una invitada que tiene una energía divina porque ella trabaja con energía. Es iridióloga, terapeuta y también trabaja con prevención de riesgos, ¿verdad? Así es, tenemos acá a nuestra hermosa Judith Rojas. ¿Cómo estás? Muy bien, un poquito nerviosa porque es mi primera entrevista. Ah, eres bien en las entrevistas. Soy de San Felipe y trabajo en estas tres áreas complementándolas. Perfecto. ¿Qué es iridióloga? Para la gente que no sabe. La iridiología es la ciencia que estudia los signos, marcas y coloraciones del iris y las particularidades de la pupila. Y eso sí, nos van señalando, de acuerdo a sus coloraciones, las profundidades y las fibras, puede ser, trabajarse de forma preventiva dando señales de enfermedades. No solamente del ojo, sino que también a nivel de microbiota, diabetes, a nivel de cerebro. ¡Ay, qué maravilla! Todas esas áreas. ¡Ay, qué maravilla! Y las terapias que tú haces también son con energía, con hierbas. Sí, trabajo con medicina, soy terapeuta en plantas medicinales. Trabajo tanto con cosmética, haciendo un cuento, hierbas. También trabajo con el tema de homeopatía y fitofármacos. ¡Qué asesoramiento! También trabajo con aceites esenciales, tinturas madres, oleatos. ¿Cómo nace este amor por estas terapias, por este mundo que es tan lindo, tan místico y tan real? Porque somos energía, ¿verdad? Nace de chiquitita, mi abuelo era iridiólogo. Entonces, de chiquitita me gustaba y cuando chica quería ser química farmacéutica, quería hacerle yo los remedios en vez de que él gastara el cargador y ir al laboratorio. Te gustaba la medicina también, porque esto es medicina natural, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo haces tú? ¿Tienes algún aparatito? ¿Trajiste una maleta ahí, no sé? Para trabajar ideología, trabajo con la lupa. Hay uno con la luz, observa el ojito del usuario, de la persona, y va viendo la dilatación y la contracción. Y con el iridoscopio es una camarita que se coloca en el ojo de la persona y ese sirve tomar fotos, que se conecta al computador, así como un pendrive. Y una camarita que se coloca acá. Y ese sirve para dejar registrada a la persona sus datos, el nombre. Entonces, yo puedo ver la evolución, ya sea que haya mejorado la persona o haya empeorado. ¿Y cómo mejora? ¿Tú le envías un tratamiento? Sí, le tengo su historial. Ok. También tengo que tenerle su anamnesis, porque cuando uno asesora en hierba o en cualquier... Y si toma remedio por alguna enfermedad, remedio alópatas, hay algunos que se contraponen. Entonces, ejemplo, a alguien que tiene cáncer, yo no le puedo recetar manzanilla, siendo que es súper como inofensiva, puede empeorar su quimioterapia. Claro, o sea, tienes que tratar todo eso. ¿Qué tan efectivo es esto? Porque hay gente que siempre está como muy apegada a la medicina tradicional. ¿Qué tan efectivo? ¿Cómo puedes tú describir toda esta ciencia, verdad? Es no invasiva, también es natural. Yo la recomiendo, no es... Se puede a cualquier edad lo que es las hierbas. ¿Y hay resultados? Sí, hay resultados. Es un poquito más lenta comparada, pero no daña al paciente, a diferencia de los fármacos. Claro, me sirve al estómago, pero me duele después la cabeza o cosas así. Ok, por ejemplo, han ido clientas, pacientes, y han llegado con una dolencia. ¿Y tú has visto la mejoría? Sí. Trabajo, aparte de ideología y la energía, también trabajo haciendo masajes. Ay, qué lindo. Trabajo con diapasón, también temas como ancestrales, sahumos. Ay, qué lindo. Como bien variado. Es como así, como todo un mundo chamánico. Ahí va Judith, empieza con las hierbas a darles, a darles golpes. Con piedras, con todo. Yo voy a ir para que me deje ahí con la ruda, con todo, para sacar la... Oye, es que la envidia, tú sabes que cuando uno está muy expuesta, así, yo quiero aprender a darme golpes con esas cosas. Sí, se trabaja de todo un poquito. Sí funciona eso, ¿verdad? Y con sonido terapias, con todo eso, y música terapia. Trabajo también con pacientes muy variados, trabajo de adolescentes, adultos, también tengo una paciente con principio de Alzheimer. Me imagino que también tratas depresión y ansiedad, que eso es como lo común ahora, esas enfermedades comunes de la mente que están por esta vida también, que uno no para. Me imagino que trabajas con eso, ¿verdad? Se trabaja un poquito lo que es como ansiedad o crisis de pánico, con meditaciones guiadas, hipnosis, pero yo trabajo más la hipnosis consciente. Porque la regresiva, hay personas que hay que tener como cuidado, porque hay personas que se quedan como un poquito obligadas o quieren estar como en una cierta etapa. O sea que también haces hipnosis, o sea, es todo un ritual completo el que tú brindas. Trabajo de todo un poquito. Qué lindo, es que sabes que realmente somos cuerpo, mente y espíritu. Y hay gente que trabaja todo con fármacos, puras pastillas, pero no se tratan realmente la raíz del problema, ¿verdad? Trabajo de forma integral, también cuando va la persona, ejemplo, a hacerse un masaje. No solamente trabajo su parte energética o el cuerpo, de evaluarlo, sino que también trabajo con aromas. Trabajo con velas, viendo cómo va la vela cayendo su esperma, todo eso se estudia. Ay, qué lindo, Judith, me encanta, me encanta ese mundo. Y vamos a ver ahora cómo te manejas en el mundo del modelaje con Jormande entre fotos. ¡Excelente, Judith! ¿Cómo te sentiste? Bien, me sentí, eso sí me tuvo que guiar un poquito porque yo estaba así como rota al principio. Pero te soltaste al final. Qué lindo, me encanta todo lo que has venido a hablar, de hecho, eres la primera persona, la primera iridióloga que tengo acá en el programa. Y eso para mí es muy lindo, un orgullo. Y quiero que me cuentes qué tienes en esa maleta, me trajiste billete, dinero, millones. ¿Qué es eso? Estas son diapasones terapéuticos que pueden ser de cristal o de metal. Se diferencian por su gel, trabajan a nivel energético, trabajan a nivel facial, sistema nervioso, activando glándula pineal. Trabajan a nivel articulatorio, hueso, muscular. ¿Pero qué haces con esto? No solamente los diapasones terapéuticos, a diferencia de los de música. Bueno, este es un tipo de música terapia, pero de la rama de sonido terapia. Y no solamente toma la frecuencia del ambiente, sino que toma el de la persona. ¿Y este qué es? Este es para activar, pero más el sonido. Y en general... ¿A ver, no cómo funciona? Este es para el sonido. Hay algunos que son más agudos y hay otros que son más graves. Suenan como una frecuencia. Es más grave. Ok. Este es un tipo de diapasones terapéuticos y vamos a empezar para equilibrar aura y chakras. Con diapasones, estos son con pesas. Y son para trabajar, vamos primero a trabajar su parte externa y después vamos a ir colocando en ciertas zonas los que son físicos. Eso, equilibre me ayudé, equilibrio. Ya, ahí se va a escuchar la vibración. Toma tanto la energía de usted y la de la naturaleza, que se asocia mucho la de los diapasones terapéuticos con el sistema solar, que es la energía natural. Me encantó, la verdad, me quedé súper relajada. Estas terapias a mí me fascinan. Y quiero que, Judith, invites a toda la gente de Vlogmashing para que se traten contigo. Bueno, yo trabajo en San Felipe, arrendo una oficina que hago mis terapias y también trabajo a domicilio en calle Merced, número 30, que queda cerca del terminal de buses de San Felipe. Así que es súper céntrico y como a dos cuadras de la plaza. Están invitados. De hecho, nosotros, yo cuando llegué a Santiago, viví en San Felipe y esa calle es pleno centro. Estás muy bien ubicada. Así que si quieren tratar de equilibrarse, de que todos sus chacras estén en orden, ¿verdad? Sí. Busquen a mi querida Judith. Nos vemos en un próximo capítulo de La Cara Detrás de la Marca. Chao. Chao. Chao, chao. 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 Chao.